Jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en este caso en la provincia de Formosa. Vamos a dialogar con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Forte, y también con Jorge Torelli, con quienes hacemos un análisis de lo que sucede en el mundo ganadero a nivel nacional e internacional. Sí, es emblemático, ¿no? La verdad que muy agradecido a la gente de Vaguay porque está siendo emblemático, donde muchos se referencian en ello, no solamente ir a ofrecerlo para mostrarlo lo que estará haciendo solidariamente para que muchos productores, o el mundo ganadero también, vean qué buenas prácticas se pueden llegar a copiar. La verdad que muy agradecido, ¿no? Y acá se está demostrando los hechos de que la ganadería es federal, que está en todos los rincones del país y la evolución que ha tenido, ¿no? Esto, viste, cuando te dicen que el productor hace 40 años que está siempre en lo mismo, que no ha evolucionado, que no se ha profesionado, etcétera, etcétera. Bueno, yo les quiero mostrar esto. Fijémonos qué genética teníamos hace 40 años que tenemos ahora, qué nivel de producción de kilos de carne teníamos por estar y cuál tenemos ahora. Así que, bueno, la verdad que esto es... una cosa es verlo, leerlo, otra cosa es estar acá. Jorge, ¿cómo se presentan estos nuevos escenarios para el sector cárnico y sobre todo para el sector frigorífico en un contexto donde parece que la ganadería comienza a resurgir? Yo creo que ya está resurgiendo, ya renació el ave fénix. Los productores lo lograron, ¿no? Esto es mérito de ellos porque decidieron invertir, decidieron apostar nuevamente a la ganadería, a lo que saben hacer. Todavía hay lugares del país que no, pero yo creo que se van incorporando de la mano de las buenas rentabilidades y de los bajos riesgos climáticos que la ganadería, la producción ganadera conlleva con respecto a la agricultura, especialmente en las zonas de mediana aptitud agrícola, que es donde apuntamos a por ahí competir con la agricultura. En las zonas de alta aptitud agrícola es complicado, es difícil competir con la agricultura y allí se ha desarrollado un sistema de producción diferente que es el de los feedlots, digamos. Pequeño feedlot, en pequeñas chacras, volvemos a la chacra mixta, también grandes establecimientos con grandes feedlots, engordándolos con los granos que allí se producen en su propio establecimiento, con bajo costo de flete, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Pero con respecto a los escenarios yo creo que son muy favorables, el consumo interno se ha mostrado pujante nuevamente, es uno de nuestros principales mercados, el principal se lleva el 90 y pico por ciento de la producción nacional de carne y la exportación, a pesar de ser un mercado que en este momento estamos en un momento de ciclos deprimidos, de precios deprimidos, aún así estamos teniendo buena rentabilidad. En estos días se ha visto un aumento del valor del dólar, esto mejora la competitividad de las exportaciones argentinas, nos permite colocar productos a un muy buen valor dentro de los mercados. Cuando empezamos a viajar, cuando yo empecé a viajar, mi corta experiencia, hace dos años, un año, nos preguntaban en el mundo si teníamos la carne, si le íbamos a entregar y si iba a ser en tiempo y forma. O sea que este año ya de las tres preguntas quedó una sola, si tenemos la carne para abastecer. Ahora que si la vamos a entregar y en tiempo y forma, esa pregunta desapareció. O sea, creo que eso es el efecto de que no hay más cien de exportaciones, creo que eso es el efecto de la eliminación de los ROEs, o como el ROE como una herramienta de presión. Entonces yo nos estoy viendo con muy buenos ojos, como hemos evolucionado, me parece que la locura que hemos vivido, el error político de cerrar, abrir, de perder la seguridad en el mundo, eso se está recuperando. Por supuesto, las confianzas se destruyen en dos minutos y tardan años en reconstruirlas, como todo orden de la vida. Pero en esa senda vamos bien. Ulises, se viene una nueva edición de lo que va a ser la Expo Rural de Palermo, donde el instituto tiene una presencia muy importante y este año se ha denominado lo que va a ser la Semana de la Carne. Sí, la gente de la Rural está analizando la Semana de la Carne, donde hay diferentes disertantes, panelistas, y bueno, yo creo que Palermo es una vidriera, una vidriera donde todo el mundo agropecuario esos 15 días tiene los ojos puestos ahí. Así que bueno, es una oportunidad para también difundir un montón de cosas. Los mercados que tenemos hoy accediendo, China fundamentalmente, que se ha transformado en el primer mercado con respecto a volumen y a ingreso de dólares, no así en el promedio FOP por tonelada. Unión Europea, por supuesto, que recibe toda la carne de alta calidad que nosotros podamos producir, más algunos nichos de mercado en países del Medio Oriente y de Noráfrica y del Lejano Oriente también, en el caso de Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam. Y también el que ha resurgido y gracias a Dios lo ha hecho, es Chile, que se ha transformado en el segundo en volumen de exportaciones del lado argentino. Es un mercado que por cercanía tenemos ventajas comparativas con otros países, o sea, no tenemos tanto costo de flete. Y bueno, eso nos ha permitido entonces ser competitivos y entrar nuevamente. Los precios europeos están un poco deprimidos, pero siguen siendo los más altos, donde podemos colocar. Y después están las perspectivas, Estados Unidos, la apertura al mercado americano, o sea, la apertura con el comienzo de los embarques, ya la apertura está determinada, digamos, ¿no? Pero yo creo que está muy próxima, ello nos permitiría aprovechar otras oportunidades, como es la apertura de otros mercados que están esperando que los americanos nos den la bendición para poder abrirnos también. Y bueno, de la mano de la política agresiva que está teniendo Cancillería, el Senasa, Misterio de la Industria, perdón, y Senasa, estamos viendo de que se están negociando una gran cantidad de mercados nuevos, como que parecían impensables. Hablar con Japón de apertura del mercado japonés, especialmente hoy estamos encarados en lo que es la carne de la Patagonia, que es una zona libre de aftosa sin vacunación. También nos encontramos con Corea, que estamos negociando, que no son grandes consumidores de carne bovina, o sea, en volumen por habitante y por año, pero son muchos habitantes y son hogares que tienen un alto ingreso per cápita que es muy importante para que pueda absorber esto. Las perspectivas son muy buenas, la potencialidad es muy alta, pero necesitamos sí o sí, y este es el mensaje más importante, aumentar la producción de carne de nuestro rodeo.